Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este modo carrera nuevo que está saliendo nada más y nada menos con el Barcelona. Después de ver sus votos y después de ver la votación que sí estaba un poco reñida, que se hacía con el Real Madrid o con el Barcelona, algún club mexicano, al fin se decidió que se quedara con el Barcelona. Equipo mítico, equipo que pues está pasando por momentos hasta eso, pues no tan buenos. Y escogimos nada más y nada menos que a Ronaldinho como nuestro técnico. Espero que les agrade, espero que guste como tal el modo carrera nuevo que estamos a punto de empezar. Y pues bueno, pues vamos a ver lo de los fichajes, también quiero ver cuánto de presupuesto tenemos y por mucho pues ver qué jugadores podemos regresar o qué jugadores podemos incluir a la nueva plantilla. Porque como ven tenemos un, pues una meta, un objetivo que es regresar al Barcelona a lo que era en el momento, antes de que se fuera, bueno en el momento, en la fase de donde estaba este Guardiola. Lo que yo quiero es regresar más o menos a eso, a un tiquitaca como le podríamos decir. Así que esperemos que logremos ese objetivo que es convertir al Barcelona en el viejo. Así que espero que Ronaldinho cumpla con ese objetivo. Y vamos a ver qué les parece la alineación antes de empezar con todo. Vamos a ver cómo está parado el, tácticamente el Barcelona. Y ya después de ahí empezamos con los fichajes. Después de ahí, pues ya vemos el presupuesto con el que contamos, los jugadores que posiblemente puedan venir. Pero bueno, este video es más que administrativo y a lo mejor hay un partido por ahí. Pero pues bueno, vamos a empezar con este, con este video señores. Para el parado táctico yo pensaba un, a ver ustedes qué opinan, un falso 9 en donde pues Messi y Griezmann estén un poquito más abiertos. Están muy acostumbrados a que este Suárez esté muy adelantado y que estos dos extremos estén un poquito más abajo. Voy a tratar de ver si funciona. Ya saben bien que Barcelona jugaba anteriormente de esta forma. Voy a ver si alguno de estos jugadores se queda a Busquets. Es más que seguro que se quede. Es una pinche roca ahí. Es este, prácticamente lo que el jugador que se va a quedar predeterminado. Voy a ver si lo podemos checar con Vidal. Podemos mover un poquito en algunos partidos. Vidal en mí lo personal sí me gusta. Después de ahí voy a ver qué jugadores, con qué jugadores contamos, con quiénes, ¿no? Y también ver si con estos tipos de jóvenes podemos hacer algo interesante. Por ahí ver qué jugadores tenemos prestados, qué jugadores vamos a tener por ahí. Posiblemente que regresar para igual pues quedarnos con ellos o si no, pues ya una vez regresarlos. Bueno, ponernos como transferible y pues agarrar ese presupuesto. Pero pues vamos a ver con qué nos podemos encontrar dentro de la plantilla. Aquí en la plantilla vamos a ver algo interesante. Hay bastantes jugadores que están prestados. Y quiero ver también de una vez qué jugadores para mí me gustaría que se fueran. Hay unos jugadores que tengo que poner a préstamo. ¿Saben por qué? Porque son muy jóvenes. Hay jugadores que tienen que empezar a ganarle, a agarrar forma, a agarrar un poquito más de ritmo. Necto se va a quedar. A agarrar Miranda lo vamos a dejar ahí en el Schalke 04. Hay unos jugadores que sí quisiera prestar, que sí quisiera que se fueran a ojear. Jordi Alba, el pollo Jordi Alba se va a quedar ahí. Firpo, muy joven, 79 de media. Un lateral posiblemente para poder hacer la mancuerna con Jordi Alba. Cuenca, muy joven, posiblemente pueda crecer, pero no le veo que tenga algún estatus bueno. Vamos a ponerlo como transferible. Chumi, de igual manera a transferencia. De igual manera, si ustedes saben de esos jugadores que crecen bastante, déjenme en los comentarios y posiblemente lo podríamos dejar dentro del equipo. Araujo, vamos a ponerlo a préstamo. Eustiti, Untiti, se queda. Piqué, no, Piqué no. Piqué, históricamente es un jugador nacido en el club, pero creo que ya cumplió su cometido. 32 años, creo que podemos traer algún jugador interesante para esa posición. Posiblemente pudiéramos ver dentro de las características iguales a este jugador. Posiblemente nos pueda aguantar, hasta dices que sí, hasta dices que sí, Piqué. Nos podría igual durar hasta una temporada, pero creo que es muy arriesgado de una vez vamos a ir quitándonos de jugadores como este. Lex Gled, igual un buen jugador joven. A mí bien saben que a mí me encanta jugar con los tipos jóvenes, no es porque tenga que despreciar algún jugador. Después tenemos a Semedo, igual un jugador bastante joven, 25 años, jugaba en el Villarreal, en mi gran Villarreal, pero bueno, se tuvo que venir al Barcelona. Después de ahí, Sergi Roberto, podemos ponerlo de igual de contención, una buena opción. De igual manera como Extremo, pero me encantaría más que jugara dentro de la contención, para que también tenemos un jugador como Vidal en esa posición. Pero creo que de ahí podría contrarrestar una buena, pues tenemos tanto el torneo de Liga, como la Champions, como la Copa. Así que pudiéramos ocuparlo en bastantes posiciones. Pues está prestado, Modder lo vamos a poner a transferible. De igual manera, como les dije, si tienen alguna opción de algún fichaje o algún jugador que no quiera que venda, déjenme aquí en los comentarios. Sergio Busquets, este güey es un muro, no lo voy a tratar, no lo voy a ni tratar, no lo voy a vender. Así que se queda el Reds, te voy a poner en préstamo. Creo que igual tiene que ojearse Turán. Este jugador fue muy cuestionado por haber venido aquí al FC Barcelona. Lo voy a poner a transferible. No me gusta Turán, lamentablemente, pues para mí lo voy a mandar en transferencia Cucurella. A pesar de que está prestado un buen jugador, creo que posiblemente lo vamos a dejar en préstamo porque a lo mejor y podríamos traer algún jugador extra. Pero creo que yo, si llega a regresar, pues sería como una opción. Ahorita voy a ver en el transcurso de los juegos que vamos a tener, si es o no buena opción para que regrese. Pedri está en préstamo, está en Las Palmas, 16 años en una buena media de crecimiento de Young. Joven, 86 de media, así que lo vamos a dejar. Plurich, buena media contención, pero lo vamos a poner a préstamo porque ya tenemos contenciones que de igual manera no me importaría mucho separarme de alguno de estos. De igual manera con este collado, de igual lo vamos a poner en transferencia Rakitic, Croata. Posiblemente lo mandemos a transferencia. Déjenme en los comentarios, no voy a hacer absolutamente nada ahorita, pero sí me gustaría que me apoyaran con sus comentarios y me dijeran que hacemos con Rakitic. Rakitic, un gran histórico jugador, Croata, pero en su decisión, en su decisión. Artur, bastantes contenciones buenos, así que en esa posición no le veo mayor problema porque también aquí abajo tenemos a Arturito Vidal. Un buen jugador, puede jugar como contención, puede jugar como medio ofensivo, puede jugar como extremo. Bueno, bajo mi punto de vista, así que este jugador es clave, va a ser clave para mí, así que no pienso venderlo. No, no lo voy a aprender a vender Pereira, vamos a ponerlo a concluir préstamo. Pensé que era de nosotros, igual vamos a ver si nos conviene o no mandarlo, regresarlo a su equipo, pero es cuestión de verlo cómo juega y cómo se va adaptando al equipo. Coutinho está prestado al Bayern Múnich, Rafinha al Salta de Vigo. Son jugadores interesantes que posiblemente nos puedan servir. Rafinha en especial, pues un jugador interesante. Eiff, es un jugador, un extremo, lo estoy jugando ahorita en mi modo carrera en la Premier League, un modo carrera que tengo por ahí del Hall City, y bastante bueno jugador, en un buen extremo, nos puede funcionar en algún partido de copa. Dembélé, excelente, muy rápido el muchacho. Así que lo vamos a dejar aquí, Fatih, ese sí, estaré pensando si lo mando a préstamo, pero igual hay que dejarlo tantito ahí, vamos a leer los comentarios que dicen ustedes. Pero bueno, Lionel Messi, ¿qué puedo decir de Lionel Messi? Antonio Griezmann, está muy criticado. Igual pudiéramos venderlo y traer algún jugador interesante. No sé, ahí hay un jugador que quiere el Barcelona, ustedes bien saben que igual lo pueden poner como moneda de cambio, pero ustedes deciden si hacemos este o no. Manajat, igual lo vamos a poner a préstamo. Muchos vamos a poner a préstamos, aunque inclusive lo pudiéramos poner en venta, porque tiene 22 años, 70 de media, no creo que crezca mucho. Así que lo vamos a poner a transferibles. Luis Suárez, de igual manera, nos pudiéramos deshacer de él en esta temporada e ir por otro más jóvenes. Pero ahí tenemos a Lautaro, posiblemente una opción para poder sustituir a Suárez, pero no. Ruiz es una buena opción para quedarse, ya sé que está de préstamo y todo. Pero si regresa, lo voy a contemplar. Este jugador acaba de llegar a Bryce Tichweitz. No tiene mucho que llegó, no tiene mucho que afirmó, pero no creo que sea opción para que se quede aquí en el FC Barcelona. Así que también dentro de los comentarios, díganme qué opinan sobre estas decisiones que estoy tomando. Es bajo mi punto de vista las mejores opciones. Ustedes me darán sus mejores conclusiones. Les quiero presentar mis opciones hasta este punto del video. Los que ya me fui a buscar, las opciones que ya tengo por aquí. Tenemos a Lautaro Martínez, Neymar, Alaba, Robertson y el Van Dink. Virgen Van Dink. Así que ustedes en los comentarios opinen al respecto. Son grandes jóvenes, son grandes jugadores, son grandes prospectos. Bueno, qué decimos de Neymar, que ya estuvo aquí en el Barcelona. El Lautaro Martínez es una de las opciones que tiene el Barcelona bien puesta en el ojo. Ahí posiblemente pueda haber alguna manera de cambio. El Robertson, claro que no ha sonado para el Barcelona. Van Dink posiblemente sea un fichaje más realista para estas instancias, lo mismo que Alaba. Así que pues ustedes déjenme en los comentarios qué opinan al respecto sobre estos posibles fichajes. Ahorita no quiero fichar absolutamente nada. Ni tampoco mover nada del equipo hasta que ustedes tomen la decisión y digan qué opinan al respecto sobre estos fichajes. ¿Qué les puedo decir si tenemos un presupuestazo de 300 millones de euros? O sea, te podemos traer bastantes jugadores. Pero, pero hay que poner una pincha pausa aquí. Porque sabemos perfectamente que los jugadores que estamos costeando pueden costar alrededor de 100 millones, 120 millones. Así que posiblemente nos alcance mínimo para dos jugadores si hacemos una buena transacción. Posiblemente a tres, pero así que qué jugadores vamos a seleccionar, qué jugadores vamos a traer. Ustedes tienen que dejarme en los comentarios porque hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que traer, muchos jugadores que vender. Así que se los dejo de tarea dentro de los comentarios. Pues vamos a empezar con el primer partido de la pretemporada. Ustedes bien saben que lo usamos para poder ver las opciones. De igual manera, pues un dinerito no nos caerá mal. Somos el Barcelona, digo sí, pero igual el dinerito no nos caerá mal. Vamos a jugar con el falso 9. Esperemos que nos pueda servir. Vamos a ver un poquito de la, a conocer un poquito de la plantilla. Y esperemos que, pues nos vaya bastante bien como solemos estar acostumbrados a que el Barcelona juegue. Como pueden ver la alineación no le moví en absoluto. No le he movido absolutamente nada. Estoy dejando a los mismos jugadores que vienen en la alineación. Lo único que sí moví fueron la táctica, que le metí al falso 9 para ver si nos podríamos acostumbrar o no a esta alineación. Hasta ahorita creo que lo poco que he jugado, pues creo que puede que sirva. Puede que sirva, pero pues tienen que ser con los jugadores adecuados. Aquí viene Suárez, aquí viene Suárez. Ay, hasta ahí quedó. Hasta ahí quedó el amigo Ronaldinho. Solamente se quedó por la esperanza de poder meter, por la esperanza de poder ver a su primer equipo metiendo ese golazo. Escríbanme qué opinan de Ronaldinho. Y tenemos el primer gol, señores. Tenemos el primer gol. Me había quedado callado. Me gusta mucho concentrarme. También cuando estoy jugando esta clase de partidos. Tenemos el primer gol de Griezmann. Antonio Griezmann acaba de meter el primer gol. ¿Ustedes creen que sea necesario que lo vendamos? ¿Que realmente sea una de las opciones para que se venda? Bueno, ya sé que en la actualidad y en la realidad esto es lo que se está decidiendo ahorita en el FC Barcelona. Pero ¿ustedes creen que realmente se necesite deshacernos de este jugador? Escríbanme en los comentarios. Me estuve viendo durante muchos videos en donde Messi decían que se cansaba bastante. Así que esperemos tratar de darle los partidos necesarios para que este jugador no se canse tanto. Pero así ya no es cuestión tanto de mí. Yo sé que también posiblemente Messi se pudiera molestar por no estar jugando o participando tanto en los partidos. Pero creo que hasta ahorita yo lo contemplo en todos los partidos que pudiéramos jugar o no. Así que ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan al respecto, señores? Vamos Lionel, vamos Lionel, métenos un gol, mete un gol, mete un gol en este partido. Lionel Messi en este partido. Yo sé, o sea, hasta ahorita me estoy dando cuenta porque muy rara vez he jugado con el FC Barcelona. O sea, me he dado la tarea de seleccionar otro tipo de modo carrera. Pero me he dado cuenta que ahorita no es tanto de velocidad, sino también de mucha... Que este jugador sea muy hábil y que juegue más el drible que por la velocidad. Aquí viene a Sergio Busquets. Busquets. Gol de Busquets. Gol de Busquets, señores. No creí. Porque yo la verdad le vi la orden de que se quedara en el medio campo. Pero si nos puede ayudar en hacer crecer más el marcador, pues adelante. Bienvenido sea. Golazo a Sergio Busquets, señores. ¿Cómo será realmente Ronaldinho como técnico? ¿Será realmente muy fiestero? ¿O será disciplinado? ¿Cambiará su estilo de vida durante todo el tiempo que esté entrenado? ¿Será responsable? La verdad, no sé. Este Ronaldinho vamos a dejar y decir que es un entrenador responsable. Es un entrenador que se le dio la oportunidad y que ha dejado todos sus vicios y locuras durante todo el lapso que lleva entrenando al FC Barcelona. Que no va a ser fácil para él. Pues obviamente no. Va a mandar su primer cambio. Como pueden ver, vamos a sacar a Artur y vamos a meter a Arturito Vidal. Esperemos que sea un buen cambio. Esperemos que sea una buena opción dentro del medio campo. Pero como lo estaba diciendo, esperemos que... Si esto pasara en la realidad, ustedes creen que fuera... O sea, independientemente de qué equipo creen que cambiaría su estilo de vida de Ronaldinho. Yo sé que ahora está... No sé si todavía sigue en la cárcel. Pero de igual manera, yo no sabría o no. La verdad, no le daría la oportunidad sabiendo la historia que trae atrás. O posiblemente sí, lo que ha pasado con Maradona. Que ustedes saben perfectamente que Maradona no es un buen ejemplo. Pero históricamente, pues, ha hecho bastantes... Bueno, en el caso de Dorados, hizo un buen trabajo como técnico. La verdad, no conozco otro club en donde haya alcanzado los objetivos. O haya cumplido como entrenador. Pero creo que hasta ahorita, pues, creo que es uno de los mejores logros que ha tenido. Vamos, Busquets. Vamos, Busquets. ¿Qué, qué, 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 Suárez? ¿Qué pedo contigo? Si estás viendo que estoy pensando en venderte, vine a ver la alineación. Simplemente para ver si podría hacer algún cambio. No es porque lo voy a hacer. Pero vean esto. Lionel Messi es bastante, bastante obvio que no va a aguantar un partido completo. Y mucho menos un consecutivo de partidos. Así que posiblemente estemos pensando en enrolarlo durante un partido importante y uno que no. Pero no sé qué tanto nos pueda pesar que Lionel Messi quiera irse del equipo por este tipo de decisiones. Pero siento yo que bajo mi punto de vista no va a lograr cumplir el número de partidos necesarios que está acostumbrado. Porque ya no está a buen nivel. Tenemos a Ronaldinho con su primer triunfo. Aquí realmente la nota es para Griezmann que nota su primer gol en el Barcelona. Pero creo que él sabe perfectamente. Bueno, no sé si sale aquí. Pues si sigue así, posiblemente le vayan a dar trabajo por mucho tiempo aquí en el Barcelona. Saben perfectamente que ellos aman los ciclos largos. Mientras el trabajo se esté haciendo de manera correcta. Y pues también hay que ver también qué jugadores vamos a entrenar. Porque lamentablemente no estamos todavía pensando en qué jugadores se van a quedar, qué otros jugadores no. Pero yo me iría por entrenar a los jugadores jóvenes. Porque saben perfectamente que va a ser el futuro de nuestra plantilla. Y posiblemente nos pudieran dar o no ese reconocimiento que siempre hemos tenido de traer o de exportar jugadores jóvenes buenos a otros clubes. Que el Barcelona bien saben que es muy, muy, muy bueno para ese tipo de cosas. Pero ustedes déjenme en los comentarios qué opinan, a quién entrenamos, a quién no. Yo estoy poniendo como por ejemplo a esos jugadores que bajo mi punto de vista son opciones para que puedan crecer. Pero ustedes decidan en los comentarios. Yo pues saben perfectamente que pues yo hago caso a los comentarios. Soy un poquito más de los que los lee y posiblemente tome una decisión. Pero igual ustedes déjenme en los comentarios y yo veré qué pasa para el siguiente episodio. Y luego, luego los puse en transferencia o en préstamo. Y luego, luego se me vinieron a acercar, a reclamar. Estoy feliz porque hayas decidido venderme. Perfecto, por fin. No, creo que no fue la mejor respuesta que pude haber dado. Estoy feliz de que hayas decidido venderme. Acabas de llegar y te quiero decir, pero me alegro que acordemos. Piqué, entrenador, me sorprendió. Aunque estoy contento de que hayas tomado decisiones sin haberlo pedido yo. No puedo garantizar tiempos de juego. La verdad, no me interesa que ya sigas aquí, Piqué. Así que, vámonos. Espero que no seas tú el que me haya dado la bienvenida. Turán, estoy feliz que hayas tomado. Ok, ok, me alegra que acordemos. Araujo, creo que necesito un préstamo. Es lo que necesito para revisar mi juego. Me alegra que acordemos. Creo que en su mayoría es que los alegra que acordemos. Bueno, es el señor Lionel Messi. Felicidades. En nombre de todo el equipo, me gustaría darte una calurosa bienvenida al Barcelona. Posiblemente la presentación o el acercamiento de Lionel Messi hubiera sido de otra forma. O sería de otra forma porque ellos, entre Ronaldinho y Lionel Messi, fueron bastante muy amigos. Así que, pues, también es un placer conocerte. Bueno, bastante tiempo ya van de conocerse. Tenemos mucho trabajo que hacer. Me da mucho emocionar acerca del futuro. Creo que eso sería la respuesta más acertada. Y, bueno, serían todas las respuestas para poder continuar con esto. Y esto sería todo por el video del día de hoy. Así que es hora de votar. Hora de decir qué opinan al respecto sobre este modo carrera. Creen que podamos seguir adelante con Ronaldinho. Y todas sus fabulosas experiencias que tuvo con este pelón. Es hora de votar y decir, señores, qué opinan sobre Ronaldinho. ¿Va a dar experiencia de lo que tuvo con Guardiola? Y a lo mejor es sacar una misma alineación y convertirse en uno de los mejores entrenadores del mundo. No lo vamos a saber. Así que déjenme en los comentarios qué opinan sobre este modo carrera. ¿Les gusta? ¿Creen que vaya a llegar lejos? ¿Creen que quieren que subamos capítulos más seguido? ¿Quieren que haga un directo sobre este? Déjenme en los comentarios. Yo voy a estar muy al pendiente de esto. Nos vemos próximamente en un nuevo video. En un nuevo directo el día posiblemente mañana. No se sabe. A lo mejor yo les avisaré por medio de Instagram. Así que no olviden aquí visitar mis redes sociales. Están aquí en la parte de abajo. Darle like. Seguirse suscribiendo. Seguirme regalando sus comentarios. Activen la campanita para que puedan llegar todas las notificaciones. Y bueno, por lo pronto esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos amigos. Cuídense mucho. Acuérdense, lávense las manos bien. Y bueno, sin más por el momento me despido.